Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Bien. ¿De dónde eres? De México. Ah, excelente. Baja California, muy bien. Ah, bueno, chévere. Estabas oyendo la música que estaba sonando. Así es. ¿Y sabes qué es? Creo que es Vivaldi. ¿Y pero sabes qué obra? Las cuatro estaciones. Bueno, ¿y cuál estación? Ah, eso es muy interesante. Esa pregunta. Vivaldi, cuando hace las cuatro estaciones, anticipa la música tema y la música programa, las ideas, no sé, de musicistas como Ravelle o… porque es una idea que era ya presente antes. ¿Y qué tanto sabes de Vivaldi? ¿Qué tanto sabes de la música y de los composidores? ¿No mucho? No, la verdad que no, mi área es otra, pero me encanta la música clásica, la música barroca, bastante fuerte, tiene bastantes sentimientos y me gusta, la verdad. Pues Vivaldi era un hombre fundamentalmente maravilloso que tenía un apodo, lo llamaban el cura rojo y el prete roxo y lo llamaban así por dos razones, porque era pelirrojo y porque se vestía con una capa roja y es uno de los compositores más prolíficos. curiosamente, las cuatro estaciones es una de las obras clásicas que más conoce la gente en el mundo entero. barroco es uno de los periodos más adornados de la música, por esa razón tal vez las cuatro estaciones se nos acercan tanto en un sentimiento como de belleza, de placidez, de gusto, es una obra que la gente no rechaza nunca, para absolutamente nada. un hombre que transmite un poco a través de sus notas esa profundidad que tenía en su carácter y esa especie como de espiritualidad que puede tener tratando de traducir lo que es una estación del clima a través de la música. ¿Qué sensación les produce a ustedes una obra como las cuatro estaciones? yo lo utilizo para estudiar, a mi me concentra, me relaja, me desconecto y me llevo la mente hacia otro lugar y además cuando uno pasa y escucha se siente cómodo porque es algo conocido, algo que está haciendo. ¿Y cómo suenan las cuatro estaciones en un escenario como este en Cartagena? y si, acompaña todo el contorno de la ciudad que es hermoso. Muy bueno que se acerquen de pronto a ese universo mágico de Vivaldi, de sus obras y de todo lo especial que puede aportar la música clásica en un escenario como Cartagena. Sí, sí. Bienvenidas. Muchas gracias. 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 Gracias.